qué tal señores pescadores bienvenidos a otro vídeo más para el canal el día de hoy tenemos a los bagres de canal como pueden observar el día de hoy tenemos carnada fresca carnada 100% fresca el día de hoy rachers vivos partidos a la mitad vamos a estarle tirando al bagre de canal vamos a hacer el primer lance esperemos y nos vaya bien se me enredó por aquí ahí está destorcedor perlita plomada de 3 onzas líder de monofilamento manzuelo del número 6 porque porque le estoy tirando bagre de canal no estoy tirando fleje no estoy tirando pescados grandes estoy tirándole a pez chicos vamos a hacer el primer lance recorremos un poco de línea ahí está sentí como cayó la plomada en el agua ponemos la caña aflojamos un poco y ahí está esperamos el pique señores esperemos tener suerte aquí andamos con los amigos el día de hoy nos acompaña el compa Fishing Wet Martín a ver cómo nos va hace esta señores esta señores Fichón sin sine si sin señores ahí está vagres de canal ahí está señores vagres de canal on fire señores es una noche muy fría miren se está congelando mis dedos una noche muy fría ahí está esperamos tener otra otra buena captura vamos a lanzar en la noche bueno ya lanzamos la segunda ahí está ahí está señores traemos otro aquí traemos otro aquí traemos otro fish on fish on fish on señores pescadores otro más otro bagre de canal ahí está ahí viene otro bagre de canal más ahí está señores ahí está ahí está señores otro más de buen tamaño se activaron los bagres ahí está señores miren el doblete ahí está doblete señores sacando uno y se pega el otro muy buenos bagrecitos puro bagre de canal señores esta noche con los amigos por eso vamos a ser tipo de anzuelos porque miren cuando se escapan vamos a seguirle ternado ternado aviva aquí partiendo en la mitad la sangre señores la sangre es lo más importante ahí está vamos a montarla bien esta todavía sirve la podemos seguir usando entre más carnada tenga el anzuelo mejor ahí está así ahí está estamos tirándole de este lado del muelle señores son sí no ni no ni no 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 ni ni no ni 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 Bueno pues señores Es hora de cambiar carnada Es un tip más Bueno pues señores pescadores Hay que cambiar carnada O lo regular siempre Cada media hora Casi pegándole a la hora Chequeo yo la carnada Esta todavía la tiene Está bien La vamos a poner por un lado La otra si ya no traía nada de carnada Vamos a montar carnada fresca Esta si ya no Ahorita voy a montar más carnada Pichón señores Pichón Ahí está Noche Noche épica señores Por aquí viene Se atoró Se atoró señores Noche lluviosa señores Ahí está Oh es un huelay Un huelay Ahí está Ahí está Ahí está señores Mírenlo Bueno pues señores pescadores Espero y les haya gustado el video De estas capturas que tuvimos A la gente que me ha preguntado Sobre los ricks carnadas Aquí en mi canal de youtube Tengo varios videos Donde muestro ricks carnadas Por ejemplo Aquí Estoy mostrando Uno de los tres mejores ricks Para la línea de bagres Bagres de canal Flejes Todo lo que tiene que ver con bagres Este es un rick Número uno Vamos a montarla Los invito a ver A estos videos Ahorita no he tenido tiempo De grabar tutoriales He andado Bien ocupado Una muestra De unos cuantos ricks Que Que me han dado Muy buenas capturas Estas puntas Que sobran Acá La pasan Por acá abajo La jala Los invito a que pasen Con fuerza Y solito se aprieta señores Ahí está Primer rick Vamos a recorrer un poco Más para acá Ahí está A ver si se Alcanza a observar Por aquí Este es un tutorial De tres ricks Que más capturas Hemos tenido La gente me lo estaba pidiendo Ya hemos subido Varios videos de bagres Y me estaban pidiendo Que mostrara Cómo hacer los ricks Y ahí está Saludos señores Y en el próximo video Vamos a estar mostrando Carnadas Cómo montar carnadas Y qué tipo de carnadas Utilizar Ya que no siempre Los bagres van a estar Comiendo la misma carnada Hay que cambiar carnadas Depende la época del año Temperaturas del agua Todo eso tiene mucho que ver señores Así es señores Todo eso tiene mucho que ver Por aquí les dejo otro video Como les digo No he tenido tiempo De hacer tutoriales Han dado muy ocupado Aquí les dejo Varias carnadas Por aquí Pueden encontrar Varias carnadas Para bagres Aquí Tenemos otros reglos También Demon dragon Por aquí estoy yo Por aquí están Otros tutoriales Los invito Por aquí les voy a dejar El clásico El más familiar El clásico Que ha tenido Muy buenas capturas El más fácil Como les digo Hilo de fluorocarbono 20 libras 30 libras Yo uso 50 libras Ya Ahora si se puede decir Va al gusto Un pie Dos pies 15 centímetros 20 centímetros Yo en lo personal Es pie y medio Anzuelo cerrado Muy muy cerrado Muy bueno Muy recomendable Este anzuelo Bien bien recomendado La vez pasada Estuve comprando Otros tipos de anzuelo Para bagre No No me gustaron Se rompían Esta Marca de anzuelos Muy buenos Octopus Ahí está Agarramos Metemos El hilo por acá Lo bajamos Damos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy fácil Muy sencillo Señores de hacerlo Ahí está Pasamos Pasamos Otra vez Jalamos Y volvemos a dar Otra pasada Por este lado Y ahora Y ahora sí Jalamos Duro Cortamos El restante Recuerden Eso es muy muy importante No dejar hilo A la vista Ya que el pescado Pues muy inteligente Muy muy inteligente Pues ahí está Esta es la línea principal Que viene de De la caña De la vara Línea principal Plomada De huevo Tres onzas Perlita ¿Para qué? Para no trozar El El hilo Junto con la plomada A la hora De que se recorre Destorcedor Aleta Todo esto Todo lo que tiene que ver Con alentitas Yo en realidad No No lo pongo Ahí está En la segunda parte Segundo pedazo De la parte Jalamos Ahí está Señores Así es como queda La plomada Perla A la hora De caer Miren Como motiva Hay unas Perlitas Que son de plástico Esta es elástica Es como Tipo liga Miren Más recomendable Todavía Aún más recomendable Para no cortar El plomo La La línea Agarramos nuestro anzuelo Lo montamos Por este lado Este arreglo Es familiar Carolina Rick Muy básico Muy fácil De Ponerlo en práctica Y muy bueno Muy recomendado Me ha dado Muchas capturas Señores Muchas capturas Puede pescar mojarras Puede pescar bagres Con este tipo De arreglo Todo lo que tenga Que ver A fondo Con carnada Cortada Carnada Viva Ahí está Así es como Queda Igual Cortamos Otro restante Cortamos El restante Por acá Y así es como Queda Señores Plomo Destorcedor Perla Y ahí está Ahí está Palcón Para Rubén De la ciudad De Joliet De aquí De Chicago Local Ahí está Amigazo Mira Fácil También Tengo Tengo Varios videos En YouTube Donde ya hice Los Lemon Dragon Levantacarnadas Aquí está otro Este es el Levantacarnadas Uno de mis favoritos También Este Lo mismo Anzuelo Mover Un Treeway Plomada Pirámide Esta a la hora De caer Al fondo Esto va a quedar Así Levantado La carnada Queda Levantada Así Esto es para Cuando hay Mucha corriente Mucha piedra Abajo Mucha hierba Que no deja Alcanzar A ver la carnada Es uno De los Es uno De los mejores Ricks Que me ha dado Resultados Muy familiar También Ya Este es el Treeway Este viene Corre a la Línea principal Bueno pues Señores Espero les guste El video No olviden Suscribirse Al canal Activar La campanita Comentar Si les gustan Los videos Igual Si no les gustan No hay pedo Como dicen Por ahí Aquí estamos Para aprender Como les digo Todavía andamos Enseñándonos No No somos Maestros De la pesca Porque uno Nunca 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 Acaba de aprender En esto de la pesca Cada pesca Que salgo Aprendo más Y más Y más Y más cosas Ahí está Entonces mi canal De youtube Me pueden buscar Como Many Fishing Activar La campana Por aquí Les dejo Un video También Donde sacamos Unos monstruos De río Señores Monstruos Monstruos De río Ya se viene La temporada Vamos a andar Cazando Los señores Vamos a andar Buscando Estos hermosos Animales Monstruos De río Ahí está Ahí está Señores Fleggetime Bueno pues Señores Pescadores Sin más Que hablar Mil gracias Por todo El apoyo Y nos vemos En el próximo Video Saludos Saludos